Yo le dije, no hables nada, yo tengo pecho de fierro. Ya en estos momentos, me pueden decir cualquier cosa, tengo pecho de fierro. Estoy curtida. Estoy curtida, estoy dura. Y yo no tengo miedo. Miedo porque que me digan ladrona, estafadora, que debe un arriendo, que debo cinco, más encima que debo 500 mil pesos, no, que son seis meses, que... Estoy curtida. Yo, como mujer, quería protegerlo a él, protegerlo, que no se dijera. Él habló, o a lo mejor le sacaron de contexto, amigo y todo, diciendo, yo soy él. Pero él lo dijo quizás cubriéndome a mí. Entonces, ahí se enredó la cosa. Y por eso que después me dio mucha lata, me dio mucha lata por su familia, me dio mucha lata por sus hijos, por él mismo, porque la prensa, que no es prensa, primer plano, digámoslo por su nombre, primer plano, que eso está acostumbrado a buscar, a hacer daño, lo tienen acosado. A él. A él. ¿Es verdad que tú desechaste una invitación para ir a primer plano? Sí, sí. ¿Por qué la desechaste? Porque... Porque ya no es primera vez que me pasa esto. Dos veces que hice, porque yo cuando era más ingenua, y me decían que fuera a aclararlo, que me daban tribuna para que yo fuera a aclarar, y te hacen una emboscada. Perfecto. Te hacen una emboscada, y donde llevan gente pagada para que te haga más daño. Que si tú a lo mejor estás acusada porque debes un arriendo, ellos te ponen a otra persona que puede decir que tú andabas con el marido, o a otra persona que tú le robaste a no sé quién. ¿Pero tú dices que lo inventan? Sí, conmigo lo hicieron. Conmigo lo hicieron. Primer plano, inventó acusaciones en tu contra pagándole a personas para que hablaran. Sí.